Público, muy buenas noches. Hola, Vesta. Buenas noches. Mi nombre es Mariana. Hola, Mariana. Vesta, tú has sido actriz, cantante, experta de moda y socialite. ¿Tienes todos esos talentos o solamente eres un producto desechable para la televisión? Y tan tranquilita que se veía con esa camisita blanca. Oiga, sí. Tan compuesta que se veía. Rígida. Bienvenida, Vesta. Sí, gracias por el recibimiento. Gracias por la pregunta. ¿Puedo hablar? No, deja que conteste ella. No, no, digo, no, digo, perdona. Yo no me conocí mucho, yo creo que a mí, yo tengo, hago un programa de moda y no me gusta mucho que me interrumpan. Ah, ¿no? Ah, 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 ah. Perdón. Yo partí trabajando chiquitita en la televisión. ¿Cuántos años tienes tú, Vesta? 22. Y partí en una serie que se llamaba Bacán a los 10. Tuve una maravillosa experiencia con un equipo muy lindo que me enseñó a ser puntual, profesional, respetuosa. Que es súper importante que la gente quiera trabajar contigo porque es agradable y implementas una buena vibra en el set. Cuando Bacán terminó, fue el mismo año que yo salí del colegio, decidí salir a estudiar afuera, perfeccionarme en eso y volví un poquito más desordenada, con un estilo distinto. Y la gente me empezó a reconocer por vestirme con prendas poco comunes. Yo no soy experta en moda, no hago mucho caso a las reglas y socialité no es un talento. No sé si la gente está de acuerdo conmigo. ¿Pero te consideras socialiter? No, no, yo... ¿Cómo te consideras como una cantante? Porque también estás cantando. ¿Cómo que una artista integral? Me gustaría pensar que soy una artista que está trabajando para ser una mejor artista. Trabajando mi música en la actuación afuera, estoy viviendo en Estados Unidos. Estoy siempre volviendo a Chile, mi corazón está acá, mi corazón es chileno. Pero me gustaría pensar que no, no soy desechable y que estoy trabajando muy duro para que la gente me vea en otra faceta. Tú partiste en Bacán. A los 10 años, ¿no? A los 10 años. Te quiero mostrar una foto porque quiero preguntarte... ¡Qué miedo! Quiero preguntarte acerca de... ¡Qué miedo! Es que tu cambio ha sido importante, ¿viste? Mira, mira, mira cómo eras cuando chiquitita. Bueno, era un personaje igual, ¿cierto? Mira, mira, mira qué tierna, mira qué tierna en Bacán. Sí, era... Bueno, Brenda, cuando entró la serie, entró como Betty la Fea, con lente y una chasquilla y frenillo. Yo me acuerdo que llegaba al colegio y mis compañeros se reían un poco de esto, lo que hacía los fines de semana. Pero fue increíble, yo le tengo mucho cariño a ese proyecto y crecí ahí. ¿Pero por qué te lo pregunto? Es que queremos que la evolución, mira lo que se convirtió, esa niñita de Bacán. Este es tu video, Turn Off The Lights. Turn Off The Lights. Que además, algo de polémica causó por tu desnudo. Sí. De partida, la pregunta tuya, Martín, es cómo esa niñita se convirtió en esa mujer, ¿no? Claro, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Crecí, supongo. Este videoclip es un videoclip que le tenemos mucho cariño. Yo soy una mujer muy cómoda con mi cuerpo. Me quiero mucho. Creo que las mujeres hoy en día, hay una nueva generación de mujeres y veo muchas mujeres jóvenes en el público que creo que van a estar súper de acuerdo conmigo que para nosotros ya no es tema ser mujer y tener cuerpo de mujer y que se diferencie. Este videoclip específico fue censurado porque yo mostré el pezón. Pero espérame, ¿tú por qué podrías avergonzarte de ese cuerpo hermoso que tienes? No, pero va mucho más allá de mí. No, ya me siento orgullosa. ¿Cómo no se va a sentir ahí orgullosa con ese cuerpo, no, Requel? Sí, pero no... Bueno, yo no soy artista como la de este, yo no... ¿Tú harías algo así? No. ¿No? ¿Yo no? ¿No? Íntimamente a mi pareja y a un amigo, obvio que sí, pero yo personalmente... ¿Yo soy amigo tuyo? ¿Ah? ¿Soy amigo? No, pero amigo con ventaja. Ah, ya. Soy amigo con ventaja. ¿Tú lo harías? Sí, pero soy amigo con ventaja. Pero... ¿Tú lo harías algo así? Pero a ti, a ti... Yo no, pero está bien que la Vesta lo haga. Yo no lo haría. ¿Vesta es íntima, amiga Laquel, de tu hija? Sí. ¿Son íntimas, amiga? Sí, sí, es como... Bueno, la Raquel, cuando enterricé el domingo, el primer lugar donde fui fue a la casa Laquel y estuve compartiendo ahí. ¿Y tú le habías dicho, la Vesta, que no te gustaba el video? No, yo no me meto en las actividades que haga Vesta. No, jamás me ha preguntado, ni mucho menos. Yo no soy su mamá ni su papá. Ella ya tiene 22 años mayor de edad y ella sabrá lo que hace. Sí, por supuesto. Yo le puedo decir a mi hija. ¿Pero si Raquel le hiciera un video así? No, me muero, tú estás loca. Le saco la cara. No, estás loca. ¿Tú le por ningún motivo? No, no, porque ella... No, porque... No. No, no, no. No, le estoy sin vista. Yo creo que entonces, claramente, Raquel no ha visto las fotos que Laquel va a sacar el próximo mes. ¡No! Espera, espera, ordenemos esta cuestión. Las fotos que Laquel, ¿qué? ¿Va a sacar el próximo mes? En una revista. Es tremenda mujer Laquel y es icono de la mujer empoderada y la Raquel lo sabe. Y yo creo que no hay nada de malo con mostrar el cuerpo. Pero para ti símbolo de mujer empoderada es, por ejemplo, mostrar el cuerpo o tiene que ver con un discurso más profundo que eso. Yo creo que si una mujer empoderada quiere mostrar el cuerpo, no quita que muestra el cuerpo a una mujer empoderada. No entiendo por qué tienen que hacer cosas separadas. ¿Y qué quisiste mostrar tú en el video o qué quisiste provocar con tu desnudo? Una evolución. Yo crecí en comparación con mis videoclips que has pasado a mi música, a mi personaje, lo que estoy haciendo. Eh, 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 un... Es que Sergi... Pasa, pasa, estoy confundida. No, es que Sergi está como así achunchado porque tú le dijiste que no te interrumpiera, entonces el pobrecito ha mirado. Ahora ya está todo ok. Y él te quería decir algo, Sergi, dime, dime. No, 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 simplemente cuando ella ha hecho la pregunta era, perdona, era si era... Es que ahora ya hemos hablado tanto que ella... No, 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 digo ella, ella. Ah. ¿Qué? Sieron personas que desechaban en la televisión. Yo simplemente quería cogerla, que diera una vuelta, que la viera todo el mundo. Tomarla de la mano. Tomarla. Me callo, me pongo en mi rincón. Sí, te quería decir un piropo. Por eso. Sin drama. Vesta, tú sientes que tienes una imagen como de una mujer muy, muy seria. Te lo preguntamos aquí en el backstage, te dije, ¿tienes cara? No, me dijiste, yo no tengo cara de nada, soy como... Eres como una... como que sonríes poco, tengo la sensación. Sí, sí, sonríes poco. Y eso, ¿y eso por qué? Es una postura, es una defensa. Porque yo te escucho hablar y te siento una niñita, una niña, una mujer, muy dulce. Muy dulce. No sé si soy dulce. Como para chuparla. ¡Qué ordinaria! ¡Qué ordinaria! ¡Qué ordinaria! Perdón. ¡Qué ordinaria! Pero en eso... Disculpe, disculpe. Es que así uno no fue. Así no se fue. ¡Qué ordinaria! ¡Qué ordinaria! ¡Qué ordinaria! Se le salió el Checovete ahorita. ¡Cállate! ¡Cállate! Entre los postres y todo se le salió ya, ya. Estoy preocupado además porque dijo que... Además que yo encuentro que lo que hizo ella es... Primero tiene una personalidad que es devastadora, que me parece estupendo con ella, mujer de 22 años. Lo que hizo es muy artístico y segundo me preocupa porque dijo que... que estaba sin reglas. Esa... Todo me preocupa. No se pone reglas. Ya voy a ir. No se pone reglas. Es de esto. No, perdón. No. No. Voy a quedar callado. Ya. Pero viste que... No, pues ya. Ponte serio porque estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio. Le cuesta, le cuesta. Y... Y... Mira, voy a ser un africano. Ya. 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 Ahora sí, Vesta. Pero... Ya, ya. Sí, tranquilo. Ya, perdón. Disculpa. Hablando en serio, Vesta. ¿A dónde te gustaría... ¿Por dónde te gustaría profundizar tu carrera? Porque tú dices que no eres un ícono de la moda, pero efectivamente... te has convertido, tal vez sin querer serlo, por tus looks que son atrevidos, que son jugados, que son modernos. Y también... Tienes tu disco, este video que acabamos de ver. Vemos que viajas constantemente. ¿Para dónde van tus tardos? ¿A dónde quieres concentrarte? Me encantaría seguir con la música y la actuación. Obviamente cuando estoy en Chile es un agrado poder estar acá en Vértigo, Melita Moa, en La Plaga de la Viña. Pero me encantaría seguir dirigiéndome en ese ámbito. ¿Estás con pareja Vesta o estás soltera? Martín. ¿Ves? Es que... Es que... Bueno, me lo contesto más ratito, así que... Pero en el fondo... Pero es interesante saber su vida. Pero ¿por qué si se lo preguntaste que lo conteste el tiro, no? Sí o no, más o menos. Amigo con ventaja. Pinche, pinche. Estoy en un momento muy lindo de mi vida. Sí, está con pareja. ¡No! ¡Ey! ¡No! ¿Por qué? Perdón, perdón que interrumpa. ¿Por qué mi estado anímico tiene que estar basado en si estoy con pareja? Martín. Es verdad, mujer empoderada, no necesita. Yo no me quiero aflajar en esta discusión, tenés toda la razón. Sí. Gracias. Toda la razón. Gracias. Aplausos para Vesta. Hasta la próxima. Gracias.